...de la inseguridad ciudadana. Cuatro, la ineficiencia de la seguridad social. Cinco, un tema que sale poco en el tapete, la cobertura escolar, sobre todo en la población de la media. Nosotros sabemos que en términos de la población... Bueno, estamos realizando un encuentro de frenadeso que está a nivel de la estructura del directorio nacional ampliado, en donde estamos abordando varios temas importantes. Uno de ellos es el acontecer nacional, que obviamente ha venido estando reflejado por una política de persecución, de represión hacia el movimiento popular panameño, que clama por que sus demandas sociales sean atendidas en términos de lo que es el acceso al agua potable, en términos de la recolección de la basura, en términos de eliminación de lo que son los proyectos depredadores del ambiente, por la necesidad de la defensa de los derechos humanos, para que se atiende el problema del alto costo de la vida, y para que cese la persecución al movimiento social panameño y a la dirigencia de las organizaciones gremiales. Además de eso, estamos en un proceso de reflexión en términos de lo que es el proyecto del Frente Amplio por la Democracia. Iniciamos en el 2013 con el proceso de lo que son la inscripción en libros móviles. Creemos en la necesidad urgente de dar una alternativa a los sectores populares, a los sectores democráticos y honestos de este país, frente a una partidocracia que se mantiene en el plano de la corrupción, de la impunidad, y en el plano de utilizar los recursos del Estado para abanicar candidaturas que no responden a los intereses nacionales. Ayer en Colón, en el Frente Amplio por Colón, habló de que iba a tener algún tipo de acercamiento con diferentes gremios, asociaciones. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con Frenadeso? Bueno, desde Frenadeso nosotros hemos estado participando a través de Frenadeso, en la figura del profesor Andrés Rodríguez y del Suntra, en la figura de David Niño. Hemos hecho una propuesta de 12 puntos que ha sido ignorado por el Estado y que obviamente refleja la nula, el nulo interés del gobierno de Ricardo Martinelli en atender los problemas y las demandas sociales de la población colonense. Una población que se encuentra en pobreza a pesar de los proyectos multimillonarios como en la zona libre de Colón, los puertos, los cruceros que atraviesan por esa latitud y que no se atiende realmente las demandas sociales de los colonenses. Ayer se hablaba de tomar medidas un poco más, se levantó la mesa del diálogo ayer, por todo esto, se llevaron ciertas propuestas que no llenaban expectativas, que eran de presupuestos ya robados. Claro, el gobierno pretende manipular las exigencias naturales que tiene la población de Colón diciendo que ya son proyectos que están dentro del presupuesto nacional. Realmente los colonenses lo que han venido solicitando es que se incorporen partidas adicionales para que se atienda de una vez por todas y de manera seria sus demandas habitacionales, sus demandas de acceso a agua, sus demandas de lo que es la infraestructura vial que se encuentra en pésimos estados. Yo creo que así como la población de Colón ha estado señalando que quiere una respuesta contundente y que por el contrario estaría en las calles, yo creo que esta es una actitud de la población panameña que tal como se reflejó la semana pasada, está en las calles movilizándose, exigiendo el respeto a sus derechos humanos en toda su integración. Nosotros estamos convocando a la población palameña para que el 2013 sea un año de lucha, un año de lucha para que se respeten nuestras reivindicaciones sociales, nuestras reivindicaciones económicas y ambientales y obviamente un año para construir de una vez por todas esa alternativa electoral, el Frente Amplio para la Democracia. Así que de ser necesario estaremos en las calles movilizándonos tal como lo hemos venido haciendo, no solamente en el 2012 sino que ya en el 2013 hemos hecho varias movilizaciones como ha sido la de los compañeros de Veraguas que han estado en las calles por la defensa de su río, del río San Pablo, como fueron las actividades que realizamos el 9 de enero, como fue la actividad que se desarrolló el jueves pasado frente a la Caja del Seguro Social, exigiendo que a los obreros que se les está descontando la cuota, obrero patronal, se les entregue las fichas de la seguridad social. Seguiremos en las calles por la defensa de nuestros derechos. Bueno, este es un directorio ampliado, frena eso, que tiene como objetivo de primera instancia revisar la situación de programas de acciones para el nuevo año, revisar la situación nacional sobre las privatizaciones, nuestra solidaridad, expresar solidaridad a los trabajadores despedidos, en este caso del Seguro Social y demás trabajadores que están siendo rendidos por el gobierno, y también elaborar programas de lucha y de acción para exigir el reintegro de los trabajadores. Como también estamos viendo claramente el tema del diálogo de Colón, donde allí hay un representante de Frenes, el representante de Suntra, por lo tanto nosotros tenemos ahí. Y estamos también viendo lo más importante, que es el tema de que en febrero se inician los diálogos estacionarios para la inscripción de los partidos, y nosotros tenemos un partido de formación que es Frente Amplio por la Democracia, y estamos entonces también discutiendo nuestra participación y nuestro empuje, nuestro impulso a la inscripción del partido. ¿Considera ustedes que se van a sumar al paro nacional que estaba convocando a un facto para los finales de febrero? Nosotros vamos juntos a ellos a elaborar un programa de acción y de lucha del movimiento sindical y del movimiento popular en su conjunto, porque vamos a exigir que se cese la persecución. ¡Esta lucha es uno! ¡Esta lucha es uno! Y nosotros creemos que de una u otra manera tenemos que hacer. Y vamos a hacer, vamos a estar juntos ahí y vamos a todos los trabajadores que están directamente perseguidos por el gobierno y que están siendo despedido y que están de una u otra manera haciendo la persecución. ¡Esta lucha es uno! ¡Esta lucha es uno! Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, liberación, liberación, liberación.